Hola gente, espero que estén súper bien. Antes de iniciar con nuestra nueva partida de partidas inmortales, quisiera extender el llamado para que pudiésemos seguir siendo más suscriptores. Vamos cerca de los 220 ya, pero necesitamos muchísimo más para poder sostener el canal y seguir publicando partidas. Así que dejo extendida la invitación para que tanto tú como tus amigos puedan suscribirse y todos aquellos también que sean unos apasionados del ajedrez. Pues bien, en esta ocasión vamos a presentar una partida jugada entre Mijail Thal, el mago de Riga vs Donner, partida la cual se jugó en Holanda en 1968. Mijail Thal manejando las piezas blancas y Donner las negras. Vamos a pasar inmediatamente a la partida, donde como ustedes pueden ver se plantea una defensa francesa, específicamente la variante Winauer. Donde las negras buscan inmediatamente dinamitar la estructura de peones del blanco, doblando los peones como ustedes pueden ver ahí y también capturando en E4. Por lo tanto Mijail Thal sabiamente juega E5 para poder bloquear esta idea. Las negras continúan buscando dinamitar el centro de las blancas. Los peones se doblan, que era la idea que estábamos explicando en un principio, que es la intención de la variante Winauer para las negras. Y aquí las negras juegan dama C7, lo cual busca, como ustedes pueden visualizar, dominar la casilla C, meter una fuerte presión. Mijail Thal juega el caballo F3. Las negras juegan B6, van a ver ya cuál es la intención. A4, expansión por el flanco de rey. Y alfil A6, aquí las negras buscan eliminar su alfil malo, que así se le conoce ese alfil en la defensa francesa. Alfil malo por cuanto es un alfil que en su casilla original tiene muy poco que decir, digamos con el bloqueo de sus peones. Tiene muy pocas opciones de salir, por lo tanto la casilla o el escape por A6 parece bastante prudente. Además que el alfil de casillas blancas de las blancas es bastante activo, por lo tanto la intención de las negras es bastante inteligente. Y aquí Mijail Thal juega alfil por A6. También existen otras opciones, como por ejemplo continuaciones del tipo, perdón, alfil B5 jaque, alfil por B5, A por B5, A5 en roque y caballo E7. Posición en la cual se dio en una partida entre Sten y Bayern en Sous 1967, lo cual le entrega a las negras una posición y una defensa bastante robusta, bastante firme. Bueno, entonces, bueno, aquí las negras prosiguieron con caballo por A6, lógicamente. Dama E2 tocando a ese caballo y las negras vuelven con su caballo a B8. Continuó A5, es donde Mijail Thal busca dinamitar la estructura de peones de la negra en el flanco de dama. Y aquí las negras juegan B por A5. Por ejemplo, si hubiesen jugado a las negras de otra manera, con un C por D4, sencillamente las blancas podrían jugar, no tomar ese peón, sino que por ejemplo un enroque buscando un rápido desarrollo, y los peones de las negras que harían bastante sencillos para poder atacar. Por ejemplo, un D por C3, tenemos muchísimas opciones de jugar con bastante presión. Por ejemplo, un alfil E3 tocando directamente a este peón. Ya podemos ver también que a los intercambios de peones esta columna es bastante peligrosa para las negras. Y también hay una que me parece que a mí que es bastante mejor que sencillamente no preocuparse en recuperar peones, sino que en ganar desarrollo. Como por ejemplo, alfil A3, ganando una importantísima diagonal, y ella una actividad espectacular por parte de ese alfil. Pero bueno, las negras han jugado B por A5 en la partida, por parte de Donner, y Mijail Tal ustedes van a empezar a ver cómo empieza a activarse en esta posición. Y aquí, Mijail Tal realiza un sacrificio de peón que es temático, el cual sencillamente busca entregar un peón, por supuesto, pero a cambio de qué? A cambio de que el alfil, que está en A3, gana una potente diagonal, con la cual las blancas pueden inmiscuirse en la posición de las negras, dificultando un poco lo que es la posibilidad de enroque corto para Donner. Pero bueno, la partida continúa. Dama por C6, Mijail Tal, por supuesto, huye de todo lo que pasa en el centro del peligro que puede haber, y hace rápidamente un enroque. Y aquí, las negras juegan Dama por C3, cuyo propósito no es simplemente ganar peones, sino que es sencillamente evitar que las blancas puedan llevar su caballo de 4. Ese es el objetivo principal de poder comer en C3. Ahora no la tienen, si se fijan, ¿no? Porque claramente, si el caballo viene para acá, a D4, simplemente lo tomamos. Pues bien, continúo. Torro de Lef al D1, y aquí, Donner juega caballo C6. Aparentemente, según lo que comenta Tal después de esta partida, era que le parecía algo mejor jugar Dama C4 buscando la simplificación. ¿Verdad? Y, por ejemplo, a D2, sencillamente caballo C6. Y si bien las blancas tienen una poderosa diagonal para su alfil, sus piezas están ubicadas de manera estratégica a fin de salvaguardar la integridad de su rey. Pero bueno, continúo caballo C6. Y aquí esto permite que Mijail Tal pueda instalar un molestísimo alfil ahí en D6, que a ver cómo lo sacamos. Y bueno, la idea de las negras acá es que están desesperadas para poder intercambiar damas. Y si ustedes se fijan, desapareciendo la dama blanca, a cambio, por supuesto, la dama negra, las blancas pierden potencia en su iniciativa y sobre todo en lo que es el ataque al rey. Por lo tanto, Mijail Tal evita estos cambios, entendiendo este concepto tan importante que es la iniciativa. Y bueno, aquí Donner juega caballo B6, evitando claramente que esta dama que estaba en B3, cuál su intención era llegar a B7. Continúo a C4. Dama por C4. Dama 3. Lo que hace Mijail Tal es entregar peones a cambio de iniciativa, de buscar columnas abiertas. Continúa torre C8. Me parece que las negras se podrían haber organizado mejor en vez de torre C8, haber jugado, por ejemplo, un caballo C4. Me parece que es bastante molesto además. Y permite bloquear la actividad que pudiesen tener las torres, ¿verdad? Además que está tocando a dama y al fil. Torre C8 me parece que también es como una jugada de desarrollo. Pero aparentemente era mejor la jugada que les comentaba yo. Un caballo en C4. Continúa. Caballo D2. Y aquí las negras juegan F6, probablemente con la intención de poder tener una vía de escape para su rey, ya que no puede enrocar debido debido a la interrupción que está teniendo esa diagonal del alfil blanco. Sin embargo, es bastante difícil aquí conceder a la negra una posición fácil, sencilla o más de resguardo. Sin embargo, podría haber sido una mejor defensa, tal vez. Caballo D4, por ejemplo. Buscando, tal vez, cambiar torres, ¿verdad? Recuerden, la dama está protegiendo esa torre, así como el caballo. Simplificar la posición para que así las negras puedan tener un mayor respiro. Pero bueno, Donner jugó F6, a lo que continuó E por F6, G por F6, y aquí la dama empieza a tocar todo, ¿no? Empieza a tocar directamente en F6, por supuesto ganar diagonales con jaque, molestar, dejar a ese rey totalmente expuesto en el centro, a fin de realizar un ataque con mayor facilidad. Bueno, entendiendo estas intenciones, es que las negras juegan rey de 7, pero parece ser que relativamente mejor era jugar caballo de 7, por supuesto protegiendo el punto F6. Pero bueno, jugó Donner rey de 7, dama por F6, torre de la H al E8. Incluso peor era, porque alguien podrá preguntar, oye, pero ¿qué pasa si simplemente comía, no? Bueno, aquí venía una jugada muy interesante, que era caballo jaque, y a raíz E7, podría continuar. Caballo C5, tocando, verdad, a la dama. por supuesto tendría que salvar la dama, y aprovechar de cuidar el punto E6, para evitar el, digamos que se caiga con demasiada facilidad a toda su posición, pero aquí sencillamente vendría, dama, G7 jaque, y la posición de la blanca está muy sencilla de poder rematar. Así entonces, jugó torre de la H al E8, imagino yo que sencillamente para poder proteger el punto E6. Continúa mi Hightal con caballo 4, un sacrificio de peón bastante interesante, pero básicamente lo que busca es poder abrir la columna para su torre, realizar jugadas descubiertas interesantes, moviendo su alfil. Caballo E7, caballo C5 jaque, única, entregar la calidad, porque si no se cae a la dama, torre por C5, alfil por C5, caballo C4, y aquí es que mi Hightal juega alfil por E7 y Donner, las piezas negras, abandonan. ¿Por qué? Porque si torre por E7 sencillamente venía torre por D5 jaque, buenísima, evidentemente no podríamos tomar acá, porque cae la dama en A6. Y bueno, eso gente, espero que hayan podido disfrutar de la partida, disfrutar también, encantarse con este juego tan maravilloso, mi Hightal, que como ustedes pudieron ver, hizo alguna entrega de peones, no gratuita, sino que con la idea en realidad de poder activar sus otras piezas, diagonales y verticales también importantes para sus torres. Así que eso, espero que te suscribas a nuestro canal, lo compartas con más amigos, que seamos más y más, porque nuestro objetivo es poder llegar a ser el canal de ajedrez más importante de YouTube. Así que es un abrazo grande y nos vemos en otra partida inmortal. Que estén muy bien. Chau, chau.